La gente salió a la calle, es una noche especial Baila mi pueblo, baila, ha llegado el carnaval Una buena le da su traje, un puri preparado amor Cada quien da su manera de decir, nota lo mejor El carnaval del pueblo es un río de diversión Baila, aplaude, salta, canta, es de mi gente El carnaval llegó, sí señor El carnaval del pueblo es un río de diversión Baila, aplaude, salta, canta, es de mi gente El carnaval llegó La gente salió a la calle, es una noche especial